Paren la oreja. Así me decían cuando me pedían que pusiera atención. Pero es que quiero que escuchen, para que luego no se prestea. ¿Qué dijo? ¿Quién dijo? México sería un caos si no fuera presidente, dice Andrés Manuel López Obrador. Achis, achis, piachis. A ver, es que me sorprende el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora con nosotros son muy exigentes. No tenemos nada que ocultar. Es transparencia plena, completa. Porque una regla de oro en la democracia es la transparencia. No vamos a ocultar nada. Ya habló de algunos temas. Pero nada más imaginen, si no se hubiera, si no se hubiese dado el cambio en 2018, Pemex estaría en bancarrota. La CFE, sí, ¿verdad? Está en bancarrota. El adeudo es mayor que el que tiene el país. La CFE, lo mismo. Pues también lo mismo. Bueno. Y un caos en el país. ¿Qué dijiste, Dora? Zacateca, ¿cómo? Zacateca, y Zacateca, Zapa. Y León. Zapa. No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Ahora déjenme, les agrego que mientras dijo, no soy adivino, pero tengo sensibilidad. Hizo la seña que hacemos los mexicanos de dinero, ¿eh? Si se fijan, hizo, pero eso lo expresó él como sensibilidad. Pero bueno. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido. No hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos. Hubiese costado muchísimas más vidas. Estaría el país destrozado. Ahora no. Nosotros tenemos estabilidad económica, financiera. No se endeudó al país. No se ha empobrecido al pueblo pese a la crisis económica. Y el prestigio de México está por lo alto. Pero no se puede hacer una comparación con algo que no ocurrió. A lo mejor no. A lo mejor hubiera habido menos muertos. A lo mejor se hubiera atacado en la criminalidad. A lo mejor no tiene una manera de saber. No puede uno presumir respecto a lo que no existe. Presume contra lo que existe. Si puedes hacer comparaciones con otros sexenios, sí, se entiende. Pero contra un universo alterno que no existió, pues es de ciencia ficción eso. A ver, te oigo lejos, Mario. Es de ciencia ficción eso. Ah, ajá. Está comparando con un universo paralelo que no existe. Pero además, ¿no debiera él esperar a que nosotros los mexicanos juzguemos su trabajo y no estarse él calificando? Alejandro. No, porque ese ha sido su discurso. Es decir, él sí tiene, no sé si una percepción en una realidad paralela donde todo marcha perfecto. Es decir, evidentemente no hay nada comparable en términos de lo que hubiera. El hubiera no existe. Es como decir, si no hubieran matado a Madero, entonces México hubiera sido otro en 2021. Eso no lo vamos a saber nunca. Pero sí podemos, como dice Mario, ir comparando. Es decir, ha bajado el índice de criminalidad con respecto a otros sexenios. El crecimiento económico está mejor, está peor. O sea, se puede confrontar sobre cifras reales y creo que ahí es donde saldría perdiendo. Por eso yo creo que triunfó en su mente esa realidad paralela donde le está vendiendo a los mexicanos nuevamente en el discurso de que estamos mejor. Yo creo que seguimos siendo parte del proceso político y económico en el que veníamos. O sea, no se refundó el país en el primero de diciembre del 2018. La misma inercia económica que traíamos, veníamos sin crisis, sin crisis económica. Como ahorita no es una crisis económica, estamos pasando una situación, digamos, difícil a nivel mundial. Pero no es una crisis económica como las que sabíamos o conocimos en los años 80 o en los 90. Entonces, sí, la inflación está al 7%. Dicen que es la mayor en los últimos 20 años. Ayer él dijo que no y luego muestra en la gráfica y aparece. Y sí, o sea, en la misma gráfica que él muestra aparece que sí es la mayor en los últimos 20 años. Pero insisto, creo que una cosa es lo que nos ha siempre dicho el gobierno, el presidente, que va dirigido a un sector de la población muy específico, al que ya convenció de que estamos en una mejor situación. Y yo creo que no estamos ni peor ni mejor. Creo que se ha mantenido más o menos. Hay algunas cosas quizá buenas, otras. Por ejemplo, el sistema de salud se vino para abajo. Por más mal que hubiera estado el Seguro Popular, sí se vino para abajo el asunto con el Insabi, el abastecimiento de medicinas. Pero tendríamos que ir analizando con datos duros, no con dichos o deseos. Pero a mí me decían el elogio en boca propia, Dora. Es vituperio. Y a partir de eso, pues vemos que toda su declaración, esto recién habla de su egoteca. La egoteca la tiene llena, no hay para dónde. Con cada uno de los incisos, la pandemia, energía, delincuencia, inflación, las grandes obras que además ya blindó y que están en veremos. Todo esto, pues esa es la propaganda que él necesita hacer. Su discurso no ha cambiado en 18 años antes. Ahora no digo que producto de las administraciones anteriores, pero 18 años diciendo lo mismo y en este momento pierde totalmente su contexto de realidad. Es el gran salvador. Vino a rescatar a México. Nos vino a sacar de la pobreza, de la miseria, de las enfermedades. Creo que sería muy conveniente que revisara la gente cercana, señor presidente, su discurso. Ya sé que no le hace caso a nadie. Si se nota, pero podría recurrir a un buen asesor o a un grupo de asesor que lo ubicaran en realidad en tiempo, persona y espacio. Estamos a tres años apenas y él ya se declara el gran triunfador, el gran salvador de México. Estaríamos hundidos en la pobreza, en la miseria, en la enfermedad y en la muerte. Manejo de pandemia, ¿de qué está hablando? Seguridad, te hablando. Yo no sé cómo está la situación económica del país, pero sí sé cómo está la situación económica en los hogares. Ayer una persona que es muy organizada en el gasto de su casa dice que no le alcanzó para comprar porque está todo tan caro que lo que ella destina para el gasto diario de su casa no le fue suficiente ayer. Dejó de comprar cosas. Eso es en eso, es en donde se nota si hay crisis o no. Alejandro. Yo no creo que sea, que le falten asesores. Yo creo que el presidente sabe a quién le está hablando. O sea, no le está hablando a la clase media, no le está hablando a la clase empresarial. Esa ya desapareció, perdón, Alejandro. ¿A quién convence con este tipo de discurso triunfalista, ya lo logramos, ya no hay corrupción, es jauja? A ese pueblo bueno, ese imaginario que él ha construido y en el cual si hay mucha gente que cree lo que él diga, si él sale a decir, oigan, yo estoy convencido de que las bajas vuelan, la gente le va a creer, aunque no tenga una prueba. ¿Por qué? Porque está muy predeterminado ese discurso. No creo que sea, no creo que realmente él viva en una situación de irrealidad. Yo creo que tiene los números, pero él, para que pueda cuajar su proyecto, al menos en el discurso, tiene que ir dirigido a eso. Todo lo que hemos hablado a lo largo de estos tres años, donde que si le pidió, le pidió que a España que nos ofreciera una disculpa, que si el bienestar y los arbolitos, todo eso, hay elementos suficientes para demostrar que no han sido tan exitosos como se esperaba. Lo hemos dicho aquí, algunas han sido ocurrencias. Quizá las pensiones de los adultos mayores han subido. Qué bueno, teoría de las pocos, logro. Las famosas pipas del principio del sexenio para combatir el huachicón fue una gran cruzada en el discurso contra el huachicón y sigue habiendo huachicón, quizá hasta en peores grados de los que teníamos al principio del sexenio. Mario. Pues en eso es un político tradicional, exactamente igual que todos sus antecesores, que se autopondera. Uno no puede esperar que ningún político se deje de autoponderar. A mí no me sorprende que lo diga. Sí me preocupan ciertas cosas, como ese repunte de la inflación que está apareciendo a pesar de que él lleva un manejo clásico de las finanzas públicas, es decir, evitando el déficit de las mismas. En teoría no debería haber inflación, pero está apareciendo una inflación. Y es que la inflación tiene causas que van hacia la economía real, que es la baja en la producción. Y hay baja en la producción porque no hay fomento económico, no hay apoyo a la producción de alimentos, no hay elementos para contrarrestar el alto costo de las importaciones, que se siguen haciendo en cantidades fabulosas de todo, combustibles, alimentos y demás. Ahorita, Mario. De eso, pégame los precios. Ahorita nos sigues explicando eso de la inflación porque no te oímos.